Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV, el show del vino sin caspa del comercio del vercio, Eduard Pie, Claudio Comella, hoy Eduard nos recibe en su masia de Sikus, en el Penedés Terraconense. Eduard, cuéntanos, ¿qué filosofía hay detrás del proyecto de Sikus? Detrás de Sikus hay unas obsesiones prácticamente, me gusta hablar un poco de obsesiones también porque es como la manera que trabajo yo, al final hay una idea por plasmar un paisaje, un entorno, por eso todos los vinos de Sikus están elaborados en single vineyard, monoparcelas o monofincas, no mezcló diferentes orígenes, sino que cada paisaje es un vino, después de esto hay otras obsesiones como es la de marcar buena tensión de acidez y bajo grado de alcohol, buscar vinos ágiles, tensos y que sean fluidos. ¿Qué importancia tiene para ti el terroir en los vinos de Sikus? El terroir es todo, el terroir es mi copyright, cuando hablamos de terroir hablamos de suelo, como sabemos de todo lo que engloba el terroir, pero la parte más importante es la interpretación del viticultor, del enólogo, del viñerón y para mí el terroir pues es esto, es una manera de hacer totalmente diferente, una singularidad de una parcela con una manera concreta de hacer. Cuéntanos, ¿cómo identificarías los vinos de Sikus a nivel territorial? Bueno, nos encontramos entre dos regiones, el Masís de Bonastra, que para mí es mi identidad máxima, se sitúa entre el Baix Penedès y la Deo Tarragona, o sea entre la Deo Penedès y la Deo Tarragona. Para mí el Masís de Bonastra es algo muy diferente de estos dos territorios, ¿no? Por el hecho de que en los últimos 30 años nos han cambiado de un sitio a otro, en este territorio no hay un sentimiento de pertenecer ni al Penedès ni a la Deo Tarragona, ¿no? Y por esta razón me gusta hablar de mi denominación de origen inventada como el Masís de Bonastra, es una región que para mí identifica mis vinos. Oye, ¿a nivel de clima y suelo cómo afecta a tus vinos el clima y el suelo? Clima y suelo. Aquí tenemos una pluviometría anual de aproximadamente 300 milímetros, totalmente es un clima mediterráneo, o sea, el Masís de Bonastra es un claro ejemplo de lo que es un paisaje mediterráneo a nivel climático y a nivel visual, ¿no? El mar, justamente nos hemos puesto en esta zona, pero detrás de estas montañas ya se ve el mar, esto es la marinada, lo que llega, hay una influencia muy marcada del mar, esta parte salina, la parte calcárea, todos los suelos son siempre de naturaleza calcárea, entonces todo esto junto, lo que nos llega es a marcar un poco más la mineralidad, la salinidad, estos toques más rectos, vinos más verticales y no tan horizontales, que es lo que busco, ¿no? No tanta amplitud, sino más largos. ¿Con qué variedades trabajas y por qué variedades autóctonas? Yo empecé con las variedades autóctonas porque también para mí es un otro punto más para expresar un origen, un paisaje, ¿no? Es una manera de volver a hablar de un territorio, ¿no? Y hablar de cartuchá, hablar de cartuchá marí, de malvasía, de macabeo, de garrut, de... Monastrell, es una variedad de la zona de Tarragona, que aquí le llamamos garrut, que queda muy poca y de la misma manera que en Valencia le llaman monastrell, aquí le llamamos garrut, después se vuelve a llamar monastrell y en Aleja le llaman mataró, ¿no? Es una variedad mediterránea y en Francia de Mourvedre, ¿no? Es una variedad mediterránea que se ha ido adaptando en función de la zona, pues con un nombre diferente, ¿no? Y su moll, también. Oye, desde los orígenes, aquí, de tus abuelos, tus bisabuelos y tal, ¿se ha respetado el trabajo del suelo, las variedades autóctonas o la generación que venís ahora empujando habéis tenido que recuperar el viñeto de las variedades autóctonas? Yo creo que los abuelos lo mantuvieron, ¿no? Pues la última generación lo que ha hecho es arrancar todas las variedades autóctonas, por un tema de producción también, y plantar variedades francesas. Yo lo que hice en casi todos los viñedos es volver a recuperar las variedades que teníamos aquí, o plantándolas de nuevo o reinjertándolas. ¿Tus vinos son biodinámicos? No. No trabajo en biodinámica, no hago tratamientos biodinámicos, simplemente busco la máxima biodiversidad en el entorno, en el viñedo, en todo lo que hay alrededor, pero no hago tratamientos biodinámicos. ¿Intervienes? ¿Trabajas en la bodega? Vale. Trabajo en la bodega. ¿O trabajas en la viña? El vino se empieza a hacer aquí. Y en la bodega me gusta hacer lo mínimo posible. Si más tarde hablaremos de los vinos, pero bueno, al final yo no... Lo que hago es siempre utilizar uvas enteras, infusiones de uvas enteras. Todos los vinos tienen infusiones de uvas enteras, sin bazuqueo, sin remontados, sin prensado, sin trabajar de esta manera. Con una dosis, algunas veces, únicamente de sulfuroso antes de embotellar, en función del vino. ¿Qué nos cuentas del uso de las ánforas? Porque por ahí se dice que Eduarda Xicus es la Arianna Oquipinti del Penedés, la Elisabetta Foradori. ¿Qué nos cuentas de las ánforas? Las ánforas van muy bien para enterrarlas en medio del viñedo, porque es un recipiente duro, bastante inerte, y que se puede enterrar bien. ¿Conserva la frescor? Conserva la frescor, sí, conserva la frescor. Hay un intercambio con la tierra, cada vez menor, pero hay un intercambio. Aparte de esto, en la bodega las ánforas cada vez las utilizo menos. Y estoy con momentos en cada vino, pues entre uno y dos meses, como mucho. Los Xicus tienen entre uno y dos meses de crianza en ánfora. Antiguamente los tenía cinco meses, seis meses. ¿Y cuando se acabe el ánfora, qué será entonces? ¿Cuando lo vayas sacando le vas a cortar mucho tiempo? No, en inox. Y embotellar y mucho tiempo de botella. Para mí el cristal es el mejor recipiente. ¿Y por qué inox y no ánfora? Porque la ánfora, con exceso, me está dando una calidez, me está dando un peso de boca, una causticidad que no me gusta. Oye, cuéntanos, la madurez en tus vinos, ¿cómo consigues hacer vinos con tan poco alcohol? ¿Y tan maduros? Con esto. Con lo que nos ilumina. Al final, yo creo que estar en un paisaje mediterráneo, estar en un territorio así, lo que nos permite es hacer vinos con grados de alcohol bajos y a la vez maduros. La manera de elaborar siempre es la misma. Uva entera, infusiones, sin premsado y ya está. Y 10 grados de alcohol, 10, 9,5, el cartucho amarillo 9,5, algunos vinos me salen con 9, 9,5. No te sabría decir, ¿cómo lo consigo? Es que no hago nada para conseguirlo. Simplemente hay la posibilidad de vendimiar antes y se vendimia antes y ya está. ¿Qué le dirías a alguien que pruebe Sikus por primera vez? Primero vez, Sikus. Son más ágiles, que son fáciles de beber, que son... tienen tensión. Tienen poco peso. Poco peso. Son muy dinámicos, son muy verticales en líneas generales. Venga, ¿cómo valoras el mercado nacional e internacional? Pues, bueno, el mercado nacional es un mercado que tal vez le cuesta un poco más probar proyectos nuevos, ¿no? Es más tradicional. Y el internacional, solo por el hecho, por el simple hecho de buscar algo que está fuera de su alcance, de su país, ya está mucho más abierto a probar cosas nuevas, ¿no? ¿Porcentajes? Porcentajes... 35 nacional, el resto internacional. ¿Cómo planteas Sikus en el futuro? ¿Qué pueden esperar la gente? ¿Qué puede esperar? No lo sé ni yo. Si veo Sikus en los últimos 10 años, no sé cómo será Sikus en los próximos 10, porque al final es una evolución personal. Evolución, que para alguien será así, para otros serán así, pero para mí es un... Estoy hacia la búsqueda de los vinos que a mí me gustan, ¿no? Estoy haciendo los vinos que me gustaría encontrar cuando salgo a consumir vinos, ¿no? Entonces Sikus va... me gustaría pensar que Sikus va a ir... va a... va a crecer hacia una gama de vinos... Hacia los asitilovers, que me gustan a mí, ¿no? Hacia el terruño, también hacia el trabajo, hacia las laderas, hacia las terrazas, ¿no? Volver a cultivar las terrazas, que es lo que estoy empezando a plantar en los últimos años, ¿no? Y que esto va a llegar a producción en los próximos años, bueno. Y un equilibrio, ¿no? Al final, saber parar también. Saber parar y no... y no querer crecer mucho en producción. Desde aquí, muchas gracias a Edu. A ti.